... Detrás de ese carácter emprendedor, lo que queremos significar es una serie de valores, de actitudes que cada vez nuestra sociedad consideramos. Desde luego, un carácter abierto, flexible, considerando nuevas oportunidades, capaz de asumir retos, por difíciles que sean, capaz de modificar las ideas previas que se tienen, es decir, una serie de actitudes que cada vez nos son más necesarias y desde luego en las circunstancias económicas en las que nos encontramos de forma muy importante. La verdad es que la valoración preliminar que hacemos, porque estamos empezando la Feria de las Ideas, es muy positiva, ya podéis ver cómo está este eulario 4, que tiene 800 metros y está abarrotado de ideas, de proyectos, de nuevas empresas y sobre todo de gente con mucha ilusión, mucho talento y muchas ganas. Y ya hemos tenido, en el acto anterior, unos coloquios de empresarios y emprendedores, que ha estado abarrotado el auditorio, la palabra gracia que han hecho las personas ha sido magnífica y esperemos que el resto del día se desarrolle con esta ilusión y también con este buen resultado que hemos tenido. En los números tenemos 106 inscripciones, realizadas por 196 personas, de distintas actividades, sectores y además estudiantes universitarios, gente también de una edad más avanzada, alumnos de enseñanzas medias, unos en fase de ideas, otros en fase de proyectos y otros en fase de puestas en marcha y de inicio de venta de productos y servicios, incluyendo también proyectos sociales, algunos muy interesantes y muy prometedores. Un llamamiento muy especial a los empresarios por varias cuestiones. Primero, porque aquí hay gente con mucha gana y mucho talento, pero muchas veces vienen aquí porque tienen limitaciones de recursos. De recursos y de conocimiento, tienen sus ideas, tienen sus proyectos, pero habitualmente muchos de ellos tienen poca experiencia en gestión empresarial, le falta financiación y también le falta muchas veces conocimiento del mercado. Y yo creo que la presencia de empresarios, de directivos, de gente con experiencia puede aportar financiación, puede aportar canales, puede aportar conocimiento y puede aportar ánimo y aliento en la medida en que se lo estimen conveniente. Pero creo que es muy importante. El desarrollo de Almería es cosa de todos y yo creo que tenemos que impulsar y ayudar al máximo posible, de todos, de cada cual es de su ámbito, a la gente que tiene gana, ilusión y talento, a que pueda desarrollarlo.